¿Cuándo usted recibirá el reembolso del IRS en el 2023? Aquí le presentaré las tablas y fechas estimadas para los reembolsos de sus impuestos. En el gráfico le voy a mostrar un cronograma estimado de cuándo es probable que un contribuyente reciba su reembolso. Según la información que tenemos ahora y usando proyecciones basadas en años anteriores. Y según cuándo la persona presente su declaración de impuestos. Recuerde, todavía es un poco pronto para pensar en ello. Pero en caso de que se lo pregunte, aquí está nuestra tabla anual para que usted reciba los impuestos y su reembolso. Entonces, ¿cuándo recibiré mi reembolso de impuestos? La pregunta nunca es exacta. Pero podemos hacer algunas conjeturas basadas en algunos factores que le vamos a describir. Recuerde, el IRS todavía no ha anunciado la fecha. Hay alguna confusión en algunas personas que están manifestando que ya es una fecha estimada, pero no hay. Ahora también es un buen momento para aprovechar las estrategias de fin de año que pueden reducir su obligación tributaria o aumentar su reembolso. Si usted tuvo cambios importantes en sus ingresos de este año, se casó, tuvo hijos, se divorció, se jubiló, se compró una casa, tuvo inversiones o realizó cualquier cambio de vida realmente significativo, definitivamente deberá buscar un consejo de un profesional de impuestos, como los que somos Enrolled Agents, EAs, CPAs, aquellas personas que están listadas en la página del IRS habiendo hecha su educación continua. Cuanto antes mejor. Un profesional de este tipo aún puede ofrecer valiosos consejos tributarios que pueden marcar una diferencia real en la declaración de sus impuestos. La tabla de fechas estimadas de reembolso se encuentra a continuación y lo vamos a publicar aquí en el video para que usted compare, para que usted cuando se presente a hacer la declaración de impuestos ya sepa una fecha estimada cuando va a recibirlo. ¿Será normal la temporada de presentación de impuestos del 2023? Es probable que esté más cerca de lo normal que la última que fue el 2019 con el COVID y todo lo que pasó en ese año que se extendió y los reembolsos no vinieron. Inclusive muchos contribuyentes, quizás como usted, todavía no han recibido esos reembolsos del 21, del 20 o del 19. La pandemia también marcó el comienzo de muchos créditos fiscales y deducciones para las empresas, así como los pagos de los estímulos en que la mayoría de los estadounidenses lo han recibido. Estos también se otorgaron a veces como un crédito en los impuestos de un contribuyente si no recibió el pago directamente en el tiempo de la pandemia. Que la pandemia ya lo pensamos como un mal recuerdo para muchas personas. La mayoría de los contribuyentes individuales no tendrán tales problemas para esta temporada de impuestos. Para aclarar las semanas previas a la fecha límite del 18 de abril de 2023, que es cuando todas las personas que vivimos en Estados Unidos presentamos las declaraciones de impuestos por los ingresos que hemos recibido durante el año calendario 2022. O también usted podría presentar una extensión y presentar la declaración de impuestos después del 18 de abril hasta el 15 de octubre. Pero recuerde que tiene que pagar la obligación tributaria, porque la extensión es solamente para la presentación de sus impuestos y no para el pago. Tenga en cuenta que la fecha límite de impuestos es el 18 de abril de 2023, por lo que la fecha límite de impuestos de este año técnicamente siempre es el 15, pero ahora va a ser el 18 de abril en lugar de este día mencionado. Porque el 15 de abril la fecha límite es un sábado. Cuando la fecha límite cae en fin de semana, el IRS mueve el día límite al siguiente día hábil. Sin embargo, el lunes 17 de abril de 2023 es el día de la emancipación, un feriado reconocido en Washington D.C., donde tiene su sede, el IRS. Entonces, ahí trabaja el tío Sam. Recuerde, suscríbase a este canal, dele un me gusta al video y atienda. El 17 de abril también es el día de los patriotas, un feriado estatal en Maine y Massachusetts. Como resultado de todo esto, la fecha límite para presentar las declaraciones de impuestos federales sobre la renta será el día martes 18 de abril de 2023. Y la mayoría de los estados suelen seguir el mismo calendario para las declaraciones estatales de los impuestos sobre la renta en aquellos estados que se necesita presentar una declaración de impuestos federal y una declaración de impuestos estatal. Dependiendo de cuándo presente un contribuyente, a menudo puede recibir sus pagos de reembolso de impuestos, como cheque o depósito directo, dentro de sólo dos o tres semanas. Esto depende de la rapidez con que trabaje el IRS. Pero ¿cuándo empezará el IRS a aceptar las declaraciones de impuestos de 2023 y a emitir reembolsos? Estamos grabando este video y todavía no hemos sabido que el IRS ya ha decidido. Generalmente comienza a aceptar declaraciones de impuestos durante la última semana de enero. Sin embargo, si se aprueba una nueva legislación fiscal importante a finales de año, esto podría retrasar el inicio de la temporada de impuestos una semana o dos. Por lo tanto, los contribuyentes tempranos que deben recibir reembolso a menudo pueden verlos a mediados o finales de febrero. Tome en cuenta. Sin embargo, los contribuyentes con crédito tributario por ingreso del trabajo o el crédito tributario por hijos generalmente ven retrasados sus reembolsos aproximadamente un mes mientras el IRS confirma la elegibilidad para estos créditos. Si usted está en esta categoría, tenga paciencia. Aunque las últimas dos temporadas de presentación de impuestos se vinieron significativamente afectadas por la pandemia del COVID-19 y el IRS extendió ambos plazos. No se espera que el IRS extiende el plazo de presentación de impuestos para el 2023. Aquí le voy a enseñar el siguiente cuadro donde se muestra un cronograma estimado de cuándo es probable que un contribuyente reciba su reembolso según la información que tenemos ahora y usando proyecciones basadas en los años anteriores y según cuándo la persona presente la declaración de impuestos. Eso sí, tiene que estar seguro que su preparador de impuestos lo ha enviado. Primero, si su reembolso de impuestos sobre la renta del IRS se retrasa después de haberlo presentado pregúntele al preparador de impuestos o simplemente use la página del IRS que dice ¿Dónde está mi reembolso? Herramienta en el sitio web del IRS. O también se puede descargar la aplicación telefónica que se llama IRS to Go para verificar el estado de su reembolso. La mayoría de los estadounidenses que presentamos una declaración de impuestos y esperan un reembolso sobre la renta lo reciben mediante depósito directo en tan solo dos semanas aunque puede demorar más durante el pico de la temporada de presentación de impuestos que es hasta febrero 28 más o menos donde todo el mundo viene a declarar sus impuestos y quiere su reembolso. Después de fines de marzo, por lo tanto, una buena idea presentar electrónicamente su declaración de impuestos tan pronto como tenga todos sus documentos federales, fiscales como la W-2, las 1099, intereses de préstamos estudiantiles, hipotecarios y otros adicionales. Varios factores pueden determinar cuando un contribuyente puede recibir su declaración de impuestos. Aquí debe incluirse qué tan temprano es para presentar mi declaración de impuestos. No olvides suscribirse a este canal. ¿Se da cuenta que aprende? Suscríbase. Haga las preguntas. Dígame desde dónde nos escucha. Le contestaremos. Si el contribuyente está reclamando ciertos créditos, especialmente el Earned Income Credit, el EITC y el Child Tax Credit, el adicional para niños, si esta declaración se presenta electrónicamente o se envía por correo. Si el contribuyente tiene muchas deudas con el gobierno federal, el IRS demorará el procesamiento de dos a tres semanas. Si una declaración de impuestos tiene crédito tributario por ingreso de trabajo, el EITC, o el crédito tributario por hijos, CTC, o el crédito adicional por hijos, lo que le permitirá al IRS verificar que los contribuyentes califican para estos créditos. Entonces, aquí está el gráfico que estaba esperando. Si el IRS cambia la temporada de impuestos en este año, actualizaremos este cuadro. Y recuerde, esta es una estimación de cuánto esperar que llegue su reembolso. No es exacto, ya que todos los contribuyentes tienen declaraciones y situaciones diferentes. Además, si es que hay un retraso por algún error que cometa usted otorgando una información mala o que el preparador se confunda, aquí esto va a alargar. Cuando el IRS acepta su declaración, puede ser de dos a tres días después que se haya enviado electrónicamente. Enviar la declaración por correo puede resultar en una demora infinita, adicional, de algunas semanas, inclusive meses, ya que el IRS deberá ingresarlo en su sistema informático manualmente y verificar si existe o no errores. Le enviarán a usted una carta diciendo que corrija, entonces eso demora todo. La tabla estimada de la declaración de impuestos sobre la renta del IRS para el 2023. Y aquí vemos que si el IRS acepta la declaración presentada electrónicamente y usted quiere recibir por depósito directo, va a ser más rápido que si usted decide hacerlo por cheque de papel que vaya a su buzón, con el riesgo de que se lo roben, que se lo pierdan. Pero, hágalo electrónicamente que es la forma más segura. Aquí tenemos los días estimados, las fechas para el reembolso, correo directo y la fecha si es que es en papel. Así que, mírenlo. Sin embargo, no olvide suscribirse a este canal, darle un me gusta a este video y enterarse de cuándo va a obtener su reembolso. El IRS puede retrasar el inicio de la temporada de impuestos por una semana más o menos. También tenemos que tomar en cuenta que las devoluciones del Learning Con Credit o el Child Tax Credit pueden tener reembolso retrasado hasta marzo para verificación de créditos. Si presenta su declaración electrónicamente utilizando un programa que hace usted mismo o decide ir donde un preparador profesional decida uno bueno, el IRS le notificará la fecha real en que le aceptaron su declaración. Esto suele ser de uno a tres días desde el momento que realmente se presiona el botón de enviar. Y esta fecha la que debe usarse para determinar el día que se envió. Los contribuyentes que envían por correo una versión en papel de su declaración de impuestos sobre la renta deberán esperar un retraso entre tres y cuatro semanas y hasta un poco más de un mes. Recuerde utilizar un preparador profesional de impuestos como un Enrolled Aging, un CPA, un profesional que esté acreditado, que esté en la página del IRS como una persona que realizó la educación continua. También hay aplicaciones en los teléfonos, Apple y Android, para dispositivos que puedan rastrear el estado de su reembolso. En general, el IRS dice que las declaraciones con reembolsos que procesan los pagos se emiten dentro de 21 días. A menudo, eran tan solo 10 días, sin embargo, para los contribuyentes en papel, esto puede llevar mucho más tiempo. Así que usted es el que decide. El IRS y los profesionales de impuestos recomendamos encarecidamente la presentación electrónica. El papel quedó para el pasado. Pero, ¿qué sucede si no puede presentar sus impuestos sobre la renta antes del 18 de abril? Los contribuyentes que no tienen toda la documentación necesaria para presentar sus impuestos, pueden presentar fácilmente una extensión utilizando el formulario 4868, que se llama solicitud de prórroga automática de tiempo para presentar la declaración de impuestos, pero no para hacer el pago. Con la extensión, usted debe enviar el pago. Esto le dará al contribuyente hasta el 17 de octubre del 2023 para presentar la declaración de impuestos. No necesita razón ni excusa para recibir esta prórroga. Y como dice, se concede automáticamente. No se concede automáticamente. Tiene que hacerlo. Sin embargo, si una persona adeudará impuestos, sigue siendo su obligación pagar los impuestos antes del 18 de abril de 2023. Incluso, si ha solicitado la extensión. Los profesionales de impuestos, los preparadores, estamos aquí para ayudarle. Aquellos a los que se les debe un reembolso, generalmente solo presentan una solicitud de extensión antes del 18 de abril del 2023. Cualquier profesional de impuestos y la mayoría de los programas de impuestos le pueden ayudar en esta tarea. No olvide suscribirse a este canal. Dele un me gusta a este video. Comparta con sus amistades. Y aquí le esperamos en el siguiente video. Cada día aprenderá sobre los impuestos en Estados Unidos. Y si usted nos necesita, también va a encontrar toda la información de nuestras oficinas en los datos de este video. Muchísimas gracias.